¿Qué tal van la borracha? Bienvenidos a ustedes al CompiBar El día de hoy vamos a preparar esta chulada que se llama Vodka Café Para la preparación del Vodka Café requerimos de una Coffee Ice Ball, Baileys 3 Leche y Vodka Es muy sencilla la preparación Ey ey ey, antes de que iniciemos con la preparación te voy a recomendar que te suscribas a nuestro canal Está divertidísimo, tenemos memes en Facebook, estamos en Instagram, siguen nuestras publicaciones Tenemos promociones, ventas de artículos, está increíble No te puedes perder ningún episodio ni el desmadre que tenemos en Facebook Suscríbete en este momento Primeramente para hacer nuestro Coffee Ice Ball vamos a requerir de nuestra cafetera Vamos a hacer un expreso y lo vamos a vaciar en nuestros moldes de hielo Yo en este caso estoy utilizando unas esferas para hacer este cóctel Sin embargo puede ser en forma de cubitos o como tú lo quieras hacer, no hay ningún problema La metemos al congelador y va a quedar con una textura como esta Está padrísima Ahora sí, arrancamos con la preparación Para la preparación de estar chulado vamos a agregar una Coffee Ice Ball Vámonos Vamos a agregar una onza de vodka Y vamos a agregar tres onzas de nuestro Baily Tres Leches Ahora sí, por último colocamos nuestro copote Y vamos a remover un poco esta preparación Para que se vaya disolviendo un poco el cafecito Y vámonos, vamos a probarlo, ¿les parece muchachos? Uy, está Perroncísimo, está delicioso, delicioso Sea un fan destacado Adquiere tu tarro del CompiBar Recuerda que más vale un borracho famoso que un alcohólico anónimo También tenemos la playera de CompiBar Adquiérela en nuestras redes sociales, estamos en Facebook Además ya estamos vendiendo productos por medio de Amazon Estamos vendiendo productos de la mejor calidad Y lo que tú necesitas para empezar a hacer tu coctelería No lo pienses más, suscríbete a este canal, compártelo con la banda borracha Y sigue nuestras publicaciones